¿Cómo quisiera encontrar un corazón que entiende en verdad mis sentimientos? Ya he sufrido de más la soledad, que hoy quisiera encontrar felicidad. Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño. Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada. ¡Qué triste es el dolor de no tener a quien darle mi amor! Ya he sufrido de más la soledad, que hoy quisiera encontrar felicidad. Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño. Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada. Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada. Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño.